Vamos para la concha entonces... ¿Estoy cortando mucho tiempo? No, 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 por un segundo. Bueno, por favor no nos putes cuando salgamos. No pasó nada. No... No, no, quedó el tiempo. No quedó el tiempo. ¿Cuántas gente hay? Por eso pasó esto. Ya aprendimos. Perdón. Ay Dios, tengo una... Estoy al borde de la taquipani. Lo peor que puedes hacer. Ay Dios. ¿Hay gente de afuera? Sí. Por último rompen la puerta y ya estamos. Está grabando esto. Ay Dios. Es una hija de puta. Es una hija de puta. Es una hija de puta. Es un buen recuerdo. No, cualquiera le pasa. No. Esto no me voy a matar. Mi ex novia. No tiene más puta idea. No tiene más puta idea. Ay, me va a dar una mano. Me estoy imaginando en un banco. ¿Qué parada? No sé. En el banco. No tiene mucho por lo menos. No, no. Dejá de filmar. Ya estaba listo. Hasta que ya salgamos. Bastante recuerdo de este lugar. Hola conches. No, no. No, no. Cada vez que me quedé cerrada en el ascensor. Me quedé cerrada con mi papá. Mi papá tiene la pachija de herramientas. Hizo mierda en el ascensor. En mi casa no hay ascensor. ¿Qué es? Segundo piso para escalera. No, nunca más. Y estábamos en el tercer piso para conmigo. ¿Qué? Te hubiera dicho papá. ¿Por qué? Sí. Cuidado. ¿Qué pasa acá? ¿Pero que querías subir? Sube. ¿Qué me dicen? Ok. Hola, papá. Nos quedamos encerrados en el ascensor. El ascensor. No quieras. Que nos quedamos encerrados en el ascensor. Le estaba dando ataque a alguien. ¿Cómo? Alguien interna, loco. Espera que tengamos un mensaje. Sí, estoy bien. En lo que me hiciste de abajo. La que son las dos de las mañanas. No, no. No, no, no. Estoy medio. Viro sentada. En pijama. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. O sea, el segundo de la mañana. No. No, no. Hola Y el eco Hola Nos abandonaron Che, pero la luz es de acá No, 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 no apagaron Se fueron a dar un señor Es genial Si hay señales Yo tengo Yo tengo Es que son personal Esperamos 10 minutos más si es los bomberos Porque una pierna se hacía esta vez Pero no me voy a llamar Los llamé pero justo Se descubrió Me dijeron que espere Obviamente, menos mal que me estaban violando O sea que... Bueno, a mi chiste Con la luz apagada que es necesario No, 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 no Espera, espera Espera, somos 9 acá adentro David, por eso ahora vamos a abrir la puerta Espera un poquito No 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 Gracias, chicos. Gracias. Sí, ya salimos. Perdón. No venimos nunca más. No, no, no. No, no, no. No, no, no.